El 2A número 46, Gonzalo Casimicado, en el trofeo Proleon 2010, Egi Kemenek, con el 2A 47, cuarto, en una etapa del Tour de Francia 2010. Este año ganó la etapa en el circuito de los R, Viajo de la ANET, 2A 48, con una segunda posición este año en la etapa de la Ruta del Sur, y con dos victorias como profesional, una de ellas conseguidas en la CAUI, en Malasia, Matthew Efrin, y cerramos también con este veterano. Y con dos victorias como profesionales, uno de los candidatos, Gilles Iberet, campeón de Francia, además también contra el Krono, 24 victorias como profesionales, y sin Nicola, como es cierto, el equipo, 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 el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!